A ver, ya está grabando ahí, ahí ya, eso Pacholo guapo, otra vez más de nuevo, pero ahora de noche, en modo nocturno, en modo murciélago Ya estamos con ustedes y les vamos a llevar un regalo muy especial a mi amiga Doña Sara De parte de sus hijos en los Estados Unidos, de Rigo y de José Ángel Que hoy se reportan con ella para decirle muchas felicidades Acompáñenme a llevar este regalo, que va a ser muy especial Y además les voy a decir una cosa, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible Para que también ustedes tengan en nuestro canal oficial, pues un buen video Así que disfrútenlo al máximo, pásenla muy bien Pacholo guapo, seis dedos, otra vez está aquí, pero ahora desde Río Chiquito, municipio de Acapetlaguaya, Guerrero Aquí estamos con ustedes y hemos llegado con muchísima emoción Así que acompáñenme a ver esta bonita historia Vamos a visitar a Doña Sara, que hoy es día de su cumpleaños y además está rodeada de todos sus seres queridos Pacholo guapo, aquí va, en acción Por allá, ¿dónde está la señora Sara? Señora Sara, a ver, véngase de ese lado La queremos ver al centro de la pista No tenga miedo, no le va a pasar nada Acá ven ese Más para acá, más para acá Aguas, aguas, aguas Otro pasito, otro pasito Señora Sara Los patrones Le mandan Una sorpresa ¿Qué tal familia? Esta vez ¡Los patrones! ¿Qué tal de abril? ¡Los patrones! ¡Los patrones! ¡Los patrones guapo, que vengo de esta tarde! Hola mi salsa, mi hermosa, mi paisano Ay, muchas gracias por la fina y grita adiós Soy el más guapo que a esos que les han soñado Soy el más chulo, el gran seduzo Agradeciendo el contrato acordado Dijeron veces de gulada este canto Llevas cantores y regalos muy preciosos Y dices mucho, te la amo por favor El reo bello va a pasarla resabroso Al que al mes quites uno que otro cuentes dos Dijeron veces de regalo muy hermoso Una encomienda de quien la contrató Doña Sara, en este día de su cumpleaños Persona, a través de mi presencia Reciba estos bonitos detalles Como si ellos se los estuvieran entregando Por el corazón de una madre con sus hijos No tiene distancia, no tiene tiempo Un día, pidiéndole a Dios Eterno Le permita regresar a ellos Para volverlos a abrazar Y en vida, volver a disfrutar Como hoy lo está haciendo Amén Amén ¡Muchas felicidades! ¡Clarores y Hello! ¡Suscríbete! 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 ¡A la vío! ¡A la vincumbá! ¡Comba! Hemos llegado a cumplir la encomienda. ¿Quién me está filmando de la familia? ¿Saben qué? Les voy a decir una cosa. Yo me siento muy contento. Por favor, disfruten todo este momento que están viviendo juntos. Dicen que en vida solamente. En vida ya muertos toque. Así que disfrútenlo, por favor. A papá que se bailen mucho con los muchachos que vienen a tocarles a ustedes. Y si no traen pareja, traemos un cargador y se lo dividen una pierna para una. ¿Sí? Entonces yo ya me voy. Soy Pacholo. Síganme en mis redes sociales. Aprovecho para invitarlos en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, en OnlyFans. Tengo mi OnlyFans. Ahí vendo fotos de mis patas. Entonces, para que ustedes estén sabiéndose. Entonces, Pacholo, guapo, me llamo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sigan el show de Chachabelito, el show de la diversión. Todo el show de payasos, todo el arte cirquense es para ustedes. Un abrazo muy enorme. Rigo, José Ángel, ya entregamos esos regalos porque ustedes siguen estando aquí en el corazón de su mamá y yo sé que también allá los acompaña en su bendición. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias, tu permiso! ¡Gracias! ¡Gracias!